que tal señores bien perfecto me la suda estaba yo aquí tranquilamente tardecita de verano y he dicho por qué no hablar de cómo conseguí mi playstation 4 que bueno ya sabréis que esta no es mi playstation 4 ya sabréis en el futuro del vídeo por qué no es mi playstation 4 pero nos vamos a remontar al año 2017 finales por esa fecha la mayor parte de mis amigos tenían playstation 4 con lo cual yo estaba entre la espada y la pared jugando aún a mi playstation 3 mientras todos podían disfrutar los videojuegos de la actual generación partiendo de la base de que mi pc es el mismo que el de ahora y es maldita mente mugre no podía jugar a la mayor parte de los videojuegos entonces yo empecé a seguir jugando juegos antiguos de estrategia y en play 3 a rachan clan aquí zona core of duty yo ahí seguía dándole calor en 2017 claro yo no podía jugar la chancel de play 4 porque no tengo a play 4 salí en 2016 y yo a finales de 2017 estaba hasta la puta polla dije yo quiero jugar a los videojuegos de playstation 4 también quería jugar a hacer partys porque ya que mi pc era muy mierda pues lo que quería hacer era comprarme una playstation 4 pero no me animaba a dar el salto y mi amigo alvaro mencos que ya la tenía me dijo tienes que dar el paso chema tienes el dinero porque no te la compras y estábamos en game y me compré el rachan clan de playstation 4 20 euros os dejo el vídeo en pantalla las que se sienta el tener ya el rachet es mío tío ya por fin estudio voy a dar el salto a la actual generación por este juego y insomnia más vale que valga la pena porque si no y mañana ya te obligas a comprarte la play 4 ya aplicó atrás como podéis ver 20 euritos vale y me obligaba de forma moral a comprarme ya la playstation 4 porque vale yo soy de las personas de que si se compra un juego es para jugarlo vale y si no tengo esa consola para comprármela básicamente y es la primera vez que lo hice y por ahora es la única vez que lo he hecho al día siguiente me acompañó también mi amigo alvaro mencos a comprarla y no había playstation 4 sólo había playstation 4 pro y dije yo joder pues me la compro vale valía 300 euros y dije yo pues venga para adelante en la cola del game pensé joder una play 4 pro si yo no tengo ni televisor 4k ni nada para poder sacar potencia a los videojuegos no plan sacarle toda la chicha y se lo comenté a mi amigo alvaro y me dijo oye pues yo sí que tengo televisor 4k si quieres yo te dice en euros me das tu play 4 pro y yo te di mi playstation 4 y yo dije vale perfecto porque yo había jugado a su casa esta playstation 4 que ahora es mía y no hacía ningún ruido de ventilador o sea completamente perfecta en perfecto estado y eso hicimos una forma teo pim pam cual ok llegó el momento señores llegó el momento mis padres no lo sabían por aquel entonces era completamente secreto y eso fue 2018 vale como yo me hice con ella pero es que esta play 4 por dentro no es una play 4 normal vale tiene un disco duro ssd y esto también me gustaría contarlo yo como mis padres no sabían que yo tenía la playstation 4 la tenía bajo llave en un armario entonces yo la sacaba ponía a jugar por las noches tal luego la volvía a meter en el armario todo esto bajo un candado que ocurrió que llegó el momento que el disco duro se jodió entonces fui yo a la tienda a una tienda que está aquí en mi barrio para ver qué le pasaba me dijo el disco duro que había muerto entonces dije vale pues pon un ssd que ocurre que como yo no tengo casi nunca el móvil activo pues lo que hice fuera el teléfono de mi madre se lo comenté tengo la play 4 bla 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 pero como lo pagué todo con mi dinero pues me dijo ya vale sin ningún problema si no tengo que poner pasta de lujo la cosa es estaban en el coche ella y mi padre y llamó al servicio técnico por teléfono y dijo ya está la playstation 4 para que la venga a recoger no sé qué tal y mi padre la cara de mi padre fue un puto poema vale para que os hagáis una idea se cabreó bastante porque no se lo dije bueno ahora ya lo ha lo ha tolerado no lo ha tolerado pero aquí veis mi playstation 4 mi niña ay mi niña que a mí me de juicio es la mejor consola que juega en mi puta vida partiendo de la base que tiene el puto botón share y no tengo que tener una puta capturadora de los cojones que vale más pasta casi que hasta una puta playstation de segunda mano entonces dije mira el botón share me abrió la mente vale me abrió la mente y también se puede hacer hasta directo desde ella es que es una gozada es una gozada así que esta es mi historia mi truculenta historia espero que os haya gustado echéis así dale like y nos veremos en un siguiente videito adiós suscríbete